Un supuesto formato educativo habría estafado a más de 40 alumnos con la promesa de conseguirle puestos de trabajo en la red Farmar. El Instituto Universitario Washington Corrientes, a cargo de Laura Natalí Sánchez, promocionaba un curso de auxiliar de farmacia cobrando una inscripción y mensualidad mediante transferencia bancaria o el pago en efectivo. En principio eran 150.000 pesos por cabeza, un importante dinero que los estudiantes ilusionados aportaban. El curso tenía una duración de seis meses, los cuatro primeros de clases teóricas y los dos restantes con prácticas en farmacias que pertenecen a la firma Jufek, propiedad de Juan Castro, con la posibilidad de un contrato laboral. Aparentemente la mayoría de los jóvenes llegaron a Washington por recomendación de un familiar o un amigo que entró a trabajar a farmar gracias a la gestión de Sánchez, algo que tornaba más creíble al instituto. Se comenzó a tener aulas desde diciembre del 2022 y hasta se fijó una fecha de ingreso a las farmacias, el 21 de febrero del 2023. Pero llegó ese día y nada ocurrió. A partir de ahí, se fue posponiendo. Laura Sánchez se justificaba en que el representante legal de Jufek no estaba, mostrando chats que podían ser adulterados o falsos, aunque envió también fotos de una reunión con directivos de la empresa farmacéutica. Las imágenes iban acompañadas de un relato en el que aseguraba tener un contrato firmado para las pasantías con Alejandro y Erika de Recursos Humanos de la Farmacéutica en el Hotel Guaraní. Y los chicos creyeron siempre, porque había una persona que logró ingresar. A pesar de las constantes postergaciones, el Instituto Washington siguió sumando inscritos al grupo. A principios de junio último, una alumna fue a constatar a Jufek sobre las prórrogas, pero se encontró con la peor de las respuestas. Nadie conocía a Laura Sánchez. Ante este deschave, la implicada mostró un supuesto contrato de un estudiante que logró trabajar gracias a ella y que ahora desconocerla era una movida de la firma de Juancicastro contra su persona. Y hasta aseguró que interpondría abogados y que de algún modo los iba a hacer entrar. Su promesa no fue muy convincente y los damnificados empezaron a pedir la devolución total de lo que pagaron. Hasta le dieron dinero para la compra de uniformes. Hubo un compromiso de reintegro de lo abonado, pero que hablaría en privado con ellos. En realidad, los fue sacando del grupo. Los días pasaron y apareció de nuevo la noticia de que irían a firmar el ingreso a las pasantías. Una de las afectadas, logró hablar y grabar parte de la conversación con una representante de Jufek del área de Recursos Humanos, con quien, supuestamente Laura Sánchez mantenía conversaciones. Este empleado les manifestó que desde febrero la empresa ya no trabaja más con esta persona, aunque en otra oportunidad, aseveraron que no la conocían. Sánchez finalmente promete devolver el dinero argumentando que les iba a depositar luego de vender algunos terrenos, aunque volvía a insistir en conseguirles los puestos laborales en la red farmac. El tiempo fue pasando y el 9 de julio incluyó un abogado al grupo, quien se iba a encargar de los reintegros a partir del día 12, pero el 11 de julio, este representante del derecho, les comunicaría que perdió contacto con la mujer y que tampoco le dio la plata para devolverles. A mediados de enero, los primeros alumnos tuvieron algunas clases virtuales dictadas por una licenciada en enfermería, Ivana Noelia Mendieta. Se logró dar con ella, pero la profesional les reveló que desde marzo no tuvo más contactos con Laura Sánchez y que tampoco le pagó las clases que brindó. La estafa salpica una de las redes de farmacias más importantes de la región. Para construir un fraude de esta clase, no hay dudas que alguien de adentro de CUFEC, si no era cómplice, sabía lo que estaba sucediendo. Este martes, la temperatura rondará entre los 12 y 23 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Clima inestable en la ciudad de Corrientes. Escucha en radio de 100.7, pasajeros de la mañana, de 9 a 12 horas. Conduce Manuel José Acosta, Periodismo Libre. ¡Gracias!